Buen día para todos. Tenemos una muy linda nota con Pablo Vuela, presidente de EFI Uruguay 2021. Pablo, contanos un poco de qué se trata este programa. Bueno, básicamente EFI es un certamen de publicidad que existe hace más de 50 años en el mundo, existe en más de 50 países que se desarrolla. En Uruguay esta es la edición número 12. A Uruguay lo trae, digamos, en representación a UDAP, que es la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. Y lo que hace de EFI un certamen muy particular es que se premia principalmente los resultados, la efectividad publicitaria. Es decir, cuando llega el momento de juzgar una pieza publicitaria, obviamente hay un gran componente de creatividad, o sea, si la pieza realmente o la campaña estuvo buena creativamente y llamó la atención, pero hay otra esfera que tiene que ver con que si esa campaña dio o no algún tipo de resultado. Claro, del impacto que genera. Exacto, o sea, que puede ser distintos tipos de impactos, puede ser impacto en ventas, impacto en visibilidad de la marca, posicionamiento, hay un montón de factores que podrían impactar. Entonces, este premio en particular que lanzamos el jueves pasado en esta edición 2021, tiene esa característica de priorizar al momento del juzgamiento los resultados sobre otro tipo de cuestiones. ¿Cómo funciona en Uruguay? Ustedes abrieron el jueves las inscripciones para que distintas agencias publicaran, digamos, su joyita. Exacto, o sea, como el año pasado por situación de la pandemia no se hizo el festival, digamos, van a poder inscribirse casos de acciones publicitarias que hayan sido realizadas en el 2019 o en el 2020. Entonces, a partir del proceso de inscripción de casos que empezó el jueves pasado, las agencias de publicidad, los anunciantes, las distintas empresas que participamos del ecosistema publicitario, empezamos a, digamos, pensar qué casos del 2019 o 2020 son potenciales como para un certamen de este tipo que presentan actualmente los resultados. Así que ahora hay tiempo hasta el 12 de agosto es el primer plazo de inscripción de casos, eso va hasta un último cierre el 26 de agosto, y en función de eso, recién el 22 de octubre va a ser la ceremonia de, digamos, premiación. En definitiva, se va a ver cuáles de los casos inscriptos fueron los ganadores. ¿Quiénes pueden participar? ¿Únicamente agencias de publicidad? No, básicamente cualquier empresa que esté en el entorno del ecosistema publicitario, o sea, lo habitual es que participe en agencias de publicidad, pero hay otro tipo de empresas que pueden ser agencias de medios, agencias creativas, agencias de diseño, mismo anunciantes que quizás no trabajaron con una agencia en una campaña, pero tienen algo que dicen, bueno, lo quiero inscribir y pueden hacerlo. Tenemos un sitio web que es efiuruguay.com.uy, ahí está toda la información del certamen y también está la posibilidad de a través de la web hacer toda la inscripción de casos. Y en cuanto a las categorías, ¿cuáles son las que se pueden inscribir? Bueno, digamos, hay 27 categorías, o sea, en definitiva se dividen principalmente por industria, o sea, no sé, categoría automotriz y ahí, digamos, se pueden inscribir campañas de autos, pero además hay categorías especiales, de hecho, las novedades que tenemos para este año es la incorporación de categorías nuevas, como por ejemplo, Brand Experience, que es cómo una marca se vincula con los usuarios de una manera no tradicional. Otra categoría que es respuesta a la crisis, con todo esto del COVID, las marcas en general han tenido que adaptar toda su estrategia de comunicación, entonces armamos una categoría especial. Claro, Premier también en los nuevos desafíos, ¿no? Exacto. Y digamos, de alguna manera, otra categoría es e-commerce, por ejemplo, que también a raíz de la pandemia todas las empresas han tenido que volcarse muchísimo más a su estrategia de venta online, entonces, de alguna manera, sí, estamos tratando de ayornar el festival, o sea, esto se hace a nivel mundial, nosotros lo que hacemos desde Uruguay es ver cuáles categorías realmente pueden también tener impacto en nuestro mercado, así que, digamos, sí, hay opciones de categorías para todo tipo de campañas. ¿Y los premios cuáles son? ¿Ya se puede decir? Bueno, no, básicamente acá se entregan unas estatuillas muy típicas de este festival a nivel mundial, una característica interesante de los EFI es que, a diferencia de otros premios, acá si quienes se inscriben no llegan a un determinado puntaje al momento del juzgamiento, pueden quedar categorías desiertas, es decir, no es que se entregan premios porque sí al primero, segundo y tercero, puede pasar que en una categoría se inscriban 10 piezas, 10 campañas, y ninguna llega al objetivo de puntos y no se entrega ningún premio. Eso lo hace todavía más interesante porque, bueno... Más exigente. Más exigente, o sea, claro, ganar un premio EFI es como algo muy deseado por todos quienes trabajamos en la industria. ¿Hasta cuándo decías que podían ser las inscripciones? Bueno, 12 de agosto es el primer cierre, pero después hay uno el 19 y uno el 26 de agosto, o sea que la fecha final para inscribir un caso es el 26. La realidad es que inscribir un caso EFI por toda la información que se le pide a quien inscribe, de cuál fue la estrategia, cuál fue la idea, cómo se ejecutó, qué resultados tuvo, implica mucho trabajo. Entonces, un poco lo que ya está sucediendo a partir del lanzamiento el jueves pasado es en todas las empresas que estamos involucrados en la industria, ya estamos trabajando en definir qué casos presentar y empezar a armarlos. Claro, y también, tal cual lo que decías vos, ¿no? De qué impacto tuvo o qué generó a nivel social o cuál fue el diferencial en este caso, cómo se reinventó a través de la pandemia, pero claramente hay mucho potencial de uruguayo que merece ser premiado. Sí, y algo interesante que también lo pone en otro lugar respecto a otro tipo de premios es que no hay manera de inscribir un caso EFI si no es con una coordinación y en conjunto entre, por ejemplo, agencia y anunciante porque se requiere tanta información de cuál fue el impacto, por ejemplo, en ventas y demás, que es información que normalmente las agencias no tenemos, o sea, quedan en órbita del anunciante. Entonces, lo que suele suceder es que estos casos se inscriben de manera conjunta y se trabajan de forma conjunta entre las marcas y las agencias que trabajaron. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, quedó clarísimo. Me imagino que el trabajo que tienen de aquí en adelante es un montón, aparte como agencia y también, bueno, para estar en la organización para que vayan llegando todas las cosas en orden y, bueno, después premiar. Exacto, sí, muy contentos y deseando que haya muchos casos inscriptos que en definitiva es lo que hace del festival un éxito, así que ojalá. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Gracias, gracias a todos. Seguimos con ustedes, amigos, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Camilo, eso grande.